El drama de Alondra comenzó en el año 2007, cuando Dorotea García, una inmigrante mexicana, terminó su relación con Reinaldo Díaz, el hombre que la amenazaba y maltrataba. Fue entonces que Reinaldo, un indocumentado de Michoacán que llegó a Estados Unidos en busca de trabajo, tomó una drástica decisión, se robó a Alondra y cruzó con ella la frontera rumbo a México y se sospecha que volvió al lado de su familia a su tierra natal. Y es donde comienza nuestra investigación en busca de Reinaldo, porque encontrándolo a él, podremos dar con la verdadera Alondra Díaz. Lo primero que hicimos fue llegar a la PGR en Morelia, Michoacán. Ahí nos encontramos con una sorpresa, no hay ninguna denuncia contra Reinaldo Díaz y nadie está buscando a Alondra. Con el único recurso que contamos, la fotografía de Reinaldo y Alondra Díaz, nos dimos a la tarea de comenzar a preguntar por la menor. Joven, disculpa, ¿me puede decir tu nombre? Mi nombre es Jonathan Palmeño. Oye, andamos buscando a Alondra Díaz, es la señorita que anda perdida, mira esta es su foto. ¿Has sabido algo de ella o has oído algo de este caso? No, la verdad no sé quién sabe. ¿Es una señorita que anda perdida, que se la robaron en Estados Unidos? No, no estaba enterada del caso. Hola, disculpe, andamos buscando el caso de la joven Alondra que anda perdida, ¿usted no la ha visto? No, no la he visto. ¿Espera usted que aparezca o cree que aparezca? Yo espero que sí, porque pobres padres. Desde antes sabíamos que la tarea de seguir la pista del hombre y la menor, más buscados en estos momentos, sería difícil, porque hay muchas vías que explorar. Se sabe que los padres de Reinaldo y sus familiares podrían estar viviendo en Michoacán. En los próximos días, intentaremos buscar a este escurridizo hombre para ver si sus familiares todavía tienen contacto con él y saber a dónde se llevó a Alondra. Para Coasar TV informa, Eliseo Caballero Ramírez.